Sí, efectivamente. Nosotros a partir del lunes día 1 entramos en el estadio para retirar toda la grama y construir un nuevo teatro donde podamos albergar la inauguración de la magnitud que vamos a ofrecer a la ciudad de Medellín. Es decir, construir a través de arena y extrayendo toda la grama un espacio que nos permita todas las actividades que vamos a albergar dentro de él. ¿Serán 19 días y no puede haber un plazo máximo ni mínimo precisamente para que todo pueda estar el día de la inauguración? Van a ser 19 días, non-stop, trabajando 24 horas sobre 24 horas, con una actividad muy frenética, pero desde luego muy bien optimizada y organizada para ofrecer el día 19 la inauguración de los Juegos. Ha sido un cronograma día por día de lo que se va a hacer y entre ello va a haber infinidad de cosas, como que vienen aviones desde el exterior con todo el equipo, como que vienen también barcos especializados para esto. Sí, realmente el transporte está basado en tres Boeing 747 que parten desde Estados Unidos y Europa, más un barco que sale desde el puerto de Barcelona para atraer más de 150 toneladas de material, que es lo que vamos a instalar en el estadio. ¿De cableado y de todo lo otro también se ha especificado ya? Sí, son más de 10.000 metros lineales de cableado, son más de 150.000 vatios de sonido, son más de un millón de vatios de luz, estamos hablando de un gran espectáculo de magnitud internacional con el mejor equipo y con los mejores profesionales, más de 100 técnicos venidos de todo el mundo, más evidentemente todo el equipo paisa que vamos a tener. Bueno, por último, se dice que es un montaje que nunca antes se ha visto acá en Colombia. Sí, efectivamente, es un montaje creado por el gran maestro Franco Dragone, nunca se ha visto y con él pretendemos emocionar, pretendemos cautivar y deseamos que la gente se implique con lo que vaya a ver porque realmente está pensado para ellos y es para ellos.